Creo que en la entrevista hay varias aristas, evidentemente creo que hay casos de racismo, eso es innegable, él lo ha sufrido, seguramente el que más, creo que también el entorno no le ayuda a la hora de la comunicación y creo que también se le ha puesto en la bandera contra el racismo como el icono a nivel mundial, lo están aprovechando. Y no sé si él realmente está preparado para eso, tengo que ser bastante cuidadoso con lo que quiero decir porque no quiero que se malinterpreten las cosas y es que creo que todos tenéis un punto de razón porque no es el único negro que juega al fútbol en España ni en el Real Madrid, le pasa más a él, estoy con Lobo, creo que hay conductas que no le favorecen a él, lo he dicho muchas veces, con esto no justifico los insultos racistas ni mucho menos, pero evidentemente hay maleducación, como dice Fran, y la maleducación va a seguir existiendo siempre, por desgracia, que se puede erradicar y que él ha sido el primero porque además, como dice Lobo, se reivindica diciendo gracias a mí, entre comillas, ha sido la primera vez que ha habido tres personas que han ido a la cárcel por este tema del racismo y por los insultos, y me parece perfecto, creo que debería ser así, pero como también se ha dicho, el protocolo no es tan fácil cuando es un estadio de fútbol y hay 50.000 personas, porque a ver quién es el valiente que señala al otro. Entonces, todo tiene su proceso, todo uno tiene su camino, se está erradicando, creo que a veces se está mejorando, evidentemente no es lo mismo que pasaba cuando yo jugaba o hace 30 años atrás, que era descomunal y no había ningún tipo de, tampoco había medios de comunicación ni redes sociales ni había tanta información, y evidentemente ahora él tiene eso a su favor también, que lo puede denunciar y al minuto sale en todos lados. Ahora, creo que, como habíamos dicho todos, yo me reitero, no puede decir que, como él dice, una minoría, o sea, que una mayoría tenga que pagar por esa minoría, creo que no sería justo, porque se ha celebrado un país en Qatar, donde creo que, por ejemplo, el amo y sexualidad está condenada con pena de cárcel, por ejemplo, sin ir más lejos, y se ha jugado hace dos días, como quien dice. Entonces, creo que tiene que ser toda su medida. Yo, sinceramente, creo que, no de ahora, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, y muchas veces que se ha salgado el tema de Vinicius, y me has preguntado, y parece que voy en contra de él, es que no voy en contra de él, ni mucho menos, es que es imposible que vaya en contra de él, primero es negro, segundo es un futbolista, me encanta, y juegan en Real Madrid, que es el equipo que amo. Ahora, que creo que hay conductas que él tiene que rebajar, y para eso tiene su entorno, para que le ayude a hacerlo, y creo que a él le iría mucho mejor, porque creo que sería mucho mejor futbolista, porque creo que se posicionaría más incluso para el Balón de Oro, porque ahora mismo también, sabéis que hay unas normas para el Balón de Oro, si ahora la gente tiene que votar, ¿a quién preferiría votar? ¿A Vinicius o a Bellingham? Y a lo mejor me dice más Vinicius, esto irá por gustos, pero si ahora alguien tiene que ponerse a votar, seguramente los votos van a tirar más para Bellingham, que es España, que tú lo ves, y es un tío ejemplar, digamos, que soy el hijo que todos quieren tener en casa, entonces, todas esas cosas yo creo que van en contra de él, si siempre lo he dicho, si él es muy bueno, si él se tiene que llegar a jugar a fútbol, no tiene que escuchar tanto lo que hay alrededor, es mi opinión, creo que se lo ha dicho el entrenador Ancelotti, lo han intentado corregir muchas veces, creo que se lo han dicho los compañeros, el presidente ha hablado más de una vez con él, ahora, está en las manos de él también, si quiere participar en ello o no, para que no le sigan pasando ese tipo de cosas. En cualquier caso, mira... En otro mundo, Vinicius no vive en ese mundo en el que tú estás diciendo, Vinicius no se pasa por la calle para ver si en un restaurante trabajan negros, chinos o suecos, es que no lo vive. Tenemos que estar aquí nosotros para recordárselo también a gente. Vinicius cuando entra en un restaurante va a un sitio exclusivo donde le abren las puertas, donde le tratan de X manera, por ser Vinicius, y es negro, o sea, Vinicius no vive el día a día de la calle, Vinicius es lo que está diciendo, Josep, el tema del racismo, bueno, que te sirven cuatro energúmenos maleducados en un campo de fútbol porque saben que te duele, si yo ya lo expliqué aquí, se da la vuelta y ya no son cuatro, ya son cuatrocientos, ya las siguientes son cuatro mil. Entonces, bueno, que Vinicius hable de esto, está muy bien, que a él le afecte. Eso ya es lo que dice Edu, a cada uno le afectan las cosas como le afectan. A lo mejor a mí me llaman negro, me da igual, y a Vinicius es un mundo. Déjame decir una cosa. Pero él, que vaya a decir él, no, no, es que España es racista, lo que tú estás explicando está muy bien para la gente de a pie, para nosotros, para la gente que ve el programa, pero Vinicius le entra por aquí y le sale por aquí, porque Vinicius va a seguir, porque, mal hecho, pero evidentemente, por eso te digo que está mal asesorado. La CNN tampoco le tiene que entrar por aquí y salir por aquí, mal hecho. Bueno, vale, pero es que él, por eso digo que está mal asesorado, porque él, aunque no viva eso, tiene gente que le tendrá que decir cómo expresarse o las cosas que están pasando para saber lo que decir en una entrevista. Es a donde yo voy. Y Vinicius, evidentemente, cuando se sienta ahí, él dice lo que vive en un campo de fútbol, que sí, que hay episodios racistas, pero que no es una sociedad racista en general en España. Y finalmente digo una cosa nada más. Yo creo que es importante saber que nadie podemos ponernos en la piel de lo que siente una persona cuando sufre de racismo. No, solamente son los que lo sufren, ya está. Y eso estamos todos de acuerdo. Y Vinicius lo ha sufrido bastante. Pero volviendo un poco a la entrevista y viendo los cinco minutos, si yo soy de Chicago, de Boston o de Los Ángeles, y veo esa entrevista en general, la locución, cómo está montada, veo toda la entrevista, pienso que España es un país racista y que la liga es una liga racista. Y no me gusta. Y me duele. Y España, igual que el mundo en general, es menos racista que hace cinco años, y menos racista que hace 15 años, y menos racista que hace 50 años. Porque gracias a Dios evolucionamos. Y porque gracias a Dios se están poniendo las cosas en su sitio y se está apretando en los castigos y creo que la liga está trabajando para ello. ¿Queda camino? Queda camino. Y está muy bien que Vinicius insista en que la liga tiene que trabajar para señalar al racismo. Pero a mí me sigue doliendo que se piense que España es un país racista. No digo Vinicius, digo que la imagen que se proyecta, sobre todo con este documental, algunas frases de Vinicius, creo que no toca. Creo que Vinicius tiene que decir que hay que castigar a los racistas, pero no dar esa imagen de España. Porque no es así. Entonces, no sé, luego Vinicius dice, hay una parte en la que hay personas racistas, pero que como hay cámaras en los estadios, están calladas. Hay racistas, pero que se callan. ¿Cómo es eso? Hay muchos racistas que no insultan porque tienen miedo a que les ganen las cámaras. No se puede jugar con eso, no se puede ser tan aligera a hablar las cosas. No le toca, no le toca. Creo que está mal aconsejado. Lo dije ayer, creo que Vinicius es un buen chico. Es uno de los mejores jugadores del fútbol. A mí me encanta. Le conozco desde que vino aquí, no digo personalmente, digo seguido. Yo sigo la información en Madrid y me encanta, pero creo que está mal asesorado. En estos temas Vinicius está mal asesorado. Porque cuando yo paso el otro episodio de racismo, tristemente, puso en sus redes sociales, que seguramente ni lo escribió él, en Europa molesta que un chico negro triunfe. Entonces es algo que le están haciendo creerse una cosa que no es. Y Javi Balboa tenía razón. Es muy peligroso y es un chaval de 25 años que juega muy bien al fútbol. Que tiene que señalar a los racistas. Todos tenemos que hacerlo. Y está muy bien que critique el racismo, pero que no le intenten dar más peso del que tiene porque creo que no le toca y que lo puede coger más adelante. Pero a mí me duele, me sigue doliendo que la gente de Chicago, como decía, de Boston o de Los Ángeles piense que España es racista. Siendo su verdad... El Parsa es mi pasión, el Parsa soy su portero, nos vamos al candado a vivir nuestra emoción.